Hola, bienvenidos a la asignatura de Psicología del Aprendizaje. Mi nombre es Rosa Romero y soy una de las profesoras de esta asignatura. Hola, mi nombre es Vanessa Pérez, también soy la profesora que va a dar el último bloque de esta asignatura y os vamos a contar todo lo que vamos a hacer este cuatrimestre. ¿Qué es la asignatura? Los primeros bloques, el primer bloque es una pequeña introducción y la estructura del bloque 2, 3 y 4 es la misma. Hay un primer tema de fundamentos teóricos y un segundo tema de cuáles son las implicaciones prácticas de esos fundamentos teóricos. Concretamente, los contenidos del primer tema es una breve introducción general de qué es la Psicología del Aprendizaje y sobre todo es desde una perspectiva de la atención a la diversidad. El bloque 2, sobre todo, es el condicionamiento clásico, estudiar este tipo de aprendizaje, fundamentación teórica y las técnicas derivadas de este tipo de aprendizaje. Y lo mismo con el bloque 3, que en este caso es de condicionamiento instrumental, y el bloque 4, de aprendizaje cognitivo. La manera, el procedimiento de trabajo durante todo el curso, de los cuatro primeros bloques, lo que iremos haciendo es, se irán introduciendo a lo largo del curso distintos contenidos para estudiar los distintos temas y de cada uno de los temas se proporcionarán tres tipos de documento. Una guía de estudio básica, un material formativo, artículos recomendados, vídeos, dependiendo del tema, y por último, una presentación con el esquema general del tema. Además, en estos primeros cuatro bloques se pedirá la realización de un trabajo de prácticas que integrará un 30% de la asignatura. El procedimiento de trabajo de los cuatro primeros bloques consistirá en introducir a lo largo de los temas distinto material teórico y para ello vamos a introducir tres tipos de documentos. Una guía básica de estudio por tema, lecturas obligatorias recomendadas o vídeos, y por último, una presentación en PowerPoint de los esquemas de esos contenidos. En el bloque 5 vamos a ver solo dos temas, que son los últimos temas de la asignatura. El tema 9 y el tema 10. Los objetivos de este bloque son conocer un poco cómo funciona el aprendizaje social. Desde las teorías más clásicas vamos a centrarnos mucho, especialmente en lo que es el modelo constructivista de aprendizaje, donde realmente el alumno forma parte del centro de atención del proceso educativo. Y vamos a ver también las tendencias más actuales. Vamos a trabajar con las técnicas más novedosas, orientadas a dedicar esa atención plena a lo que es el alumno. El sistema de evaluación que vamos a realizar en este bloque, como ya son las últimas semanas de cuatrimestre, nos vamos a dedicar a hacer, por un lado, digamos, revisión teórica con las diapositivas que vais a tener colgadas sobre los temas. Va a haber algunas lecturas adicionales y también vamos a trabajar mucho sobre los foros. Vamos a hacer un foro introductorio para que conozcáis qué es lo que vamos a hacer y luego vamos a hacer foros evaluables para cada uno de los temas. En esos foros evaluables también vais a disponer de vídeos y esos vídeos los vais a analizar y los vamos a trabajar en los foros a través de preguntas, respuestas y comentarios. Finalmente vais a hacer una práctica aplicada al aula. Vais a elegir algunos de los modelos que vamos a estar trabajando y vais a hacer actividades de clases orientadas a estos modelos teóricos. Las fechas aproximadas de evaluación vamos a realizar un examen teórico. Ese examen lo realizaremos en el periodo ordinario de evaluación. Y para hacer las entregas de los trabajos tenéis para el bloque 1, 2, 3 y 4 una entrega a finales, a mediados aproximadamente de noviembre, que es cuando finalizáis ese bloque. Y el bloque 5, que es el último bloque de la asignatura, entregaréis también un trabajo a finales de cuatrimestre. Si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del aula virtual donde disponéis de un correo electrónico. A partir de allí podemos intercambiar información y además haremos foros específicos para que podáis resolver dudas durante toda la asignatura. El sistema de evaluación estará formado por un 60% será un examen teórico, un examen presencial tipo test con tres opciones de respuesta y en este caso los errores descuentan. Dos preguntas incorrectas restan una pregunta correcta. Además debéis sacar un 5 para que pueda hacer media con las prácticas en el examen. Por otro lado, las prácticas contarán un 40% de la nota, un 30% corresponderá con el trabajo que tenéis que realizar de los bloques 1, 2, 3 y 4 y el restante 10% de la asignatura serán a través de foros de discusión evaluables y la práctica grupal del bloque 5. También en cada una de las prácticas deberéis sacar como mínimo un 5 para que pueda hacer media. Es decir, para aprobar la asignatura deberéis aprobar la práctica y la teoría por separado. Espero que os haya gustado esta presentación y que disfrutéis de este aprendizaje. Mucho ánimo.